¡Pastel! A ver, todos están preparándose acá atrás. Es un relajo, pero mientras... Queremos pastel, pastel, pastel. Váganse para atrás. Pastel, pastel, pastel. Queremos pastel, pastel, pastel. Queremos pastel, pastel, pastel. Queremos pastel. Adelante, lo metí. ¡Guau! ¡Aplausos por favor! ¡Guau! ¡Qué bella! Venga y dice... Quisiera un pedazo de pastel que sea para mí. ¡Yeah! ¡Sí! ¡Y aplausos mexicanos! ¿Y todo está listo para el pastel? Pues vámonos al pastel. Venga, ya está. ¡Pastel, pastel, pastel! Regresamos al próximo video. En el pastel. Venga. ¡Añón! ¡Ay, no puse el de este para apagarlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!